Bueno, os voy a enseñar cómo va la cría, y aquí, bueno, de entrada os voy a enseñar estos. Bien, tengo este manchito amarillo con esta blanquita que tiene una manchita en el lomo, y bueno, tanto esta como este verdecito y la blanquita, pues vaya, esta es la tercera apuesta, y espero que esta, bueno, pues puedan sacar algo, estén fértiles. La verdad que nunca me ha pasado, nunca me ha pasado, las hembras están cumpliendo, las hembras se están cumpliendo con su trabajo, están poniendo huevo, están haciendo un nido, se están dejando, pero los que no están cumpliendo son los machos, y siempre los he encelado. Este está muy gordito este año, he echado un poquito, desde que lo alimenté con el serinus, me engordó mucho, y me está siendo difícil ponerlo a la línea. Aunque he intentado pisar, noto yo que no está en condiciones. Pero bueno, ha sido con el macho que me quedé, con los cuatro machos que me quedé, y con las cuatro hembras, como os dije, tenía ocho hembras que al final, pues bueno, las he largado, y porque bueno, entre otras cosas, porque solo quería, quería, con cuatro, quería tener lo mínimo este año, y dejar lo que yo más o menos, digamos, me faltaba por tener, ¿no? Que me gustaría sacar un verdecito, obviamente, algún pío, y moñas blancos y amarillos que os voy a enseñar. Bueno, aquí en esta jaulita hay dos pajarillos, dos pichones, que, si no me equivoco, uno puede ser gris, y el otro pío. Voy a anillar ahora, dentro un poquito, y este es el pío vacaco, me lo eché, y esta es una pía. Me da a mí, de que si no es verde de todo, pues es gris, uno de los pichones. Espero que cuando no los anille, porque, bueno, he pedido la anilla del 3.2, y me ha mandado la del 2.9, y eso me obliga a anillarlos antes, que es cuando realmente corren bastante más peligro, para que los tire la mamá del nido, a la hora de querer limpiar las heces, y ver algo ahí que no está bien. Pero bueno, es lo que hay, por no devolverlas, y bueno, ya no se podía de más. Y pedir otras ya era retrasar más la historia. A ver si los anillamos, dentro de un poquito, ahora os lo enseñaré, y no pasa nada. Tengo que esperar, hoy es el séptimo día. Incluso he estado a punto de esperar hasta mañana, para cuanto más grandecitos se anillen, menos posibilidades hay de que los tiren. Y este es el otro machito, le corté un poquito la cola ahí. Pero es precioso, y tanta muy bien, que es lo mejor. Y aquí tenemos cuatro moñitas que salieron. Son hijos de esta pareja, de un moña amarillo, que ha sacado un canto muy bueno este año. No es un fenómeno, pero es un pájaro, un canario, un moña de canto malino. Es muy, muy, muy pasable. Mejor que alguno de esos llamados puros. Pero ahí está. Y le he metido una blanquita, pues, para poder sacar esto que veis. Que no son otra cosa que tres blanquitos moña. Tres canarios blancos moña de canto malino. Y ese amarillito sacaron. Espero que, bueno, pues, por lo menos dos de estos cuatro sean machos. Me da igual que sea el amarillo también. El macho, o dos machitos blancos, no sé. Que salga lo que quiera, lo que Dios quiera. Y ya están aquí haciendo el nido y poniendo... Hoy ha puesto el primer huevo. Ha puesto el primer huevo de esta segunda anidada. Estos sí están cumpliendo. A ver si de esta vez también son fértiles y triunfamos como la Coca-Cola. Aquí los tenéis. Ya están casi comiendo solos. Dentro de nada ya los quitaré. Aún le están dando por las rejas. Pero bueno. Los voy a dejar ahí para asegurarme bien que el destete es... Que la emancipación... Obviamente no corre ningún tipo de peligro. Porque esto va por ciclos, como ya sabéis. Ahora está petando el sol aquí. Que da gusto. Pues estos son los cuatro. Las cuatro parejas que he decidido criar este año. Y por ahora dos de ellas son las que están dando resultados. Hasta ahora tengo seis pichones. Y esperemos que en esta tercera apuesta, tanto de una como de otra, pues me den alguna alegría. Si no, saco estos dos canarios ya de la cría y voy a usar lo que es el piohaca, no. Tendré que usar el moña amarillo. Espero que no me falle ese amarillo. Porque como sabéis, blanco con blanco no se puede... Es blanco dominante. Entonces no se puede cruzar. Porque seguramente aunque engallara, aunque la pisara a la hembra, pues morirían en el huevo. Pero bueno, esto es lo que hay. Con esto es con lo que me estoy quitando el gusanillo este año. Y bueno, ahora vamos a pasar a anillarlos. Y os muestro a los dos pichoncitos que espero que uno de ellos por lo menos sea gris. Bueno, aquí tenemos dos pichoncitos de una pareja de un piohaca de canto malinois y un piohaca amarillo también de canto malinois. O sea, malinois. Y aquí, por ahora, aún no sé muy bien si son verdes o si ese de ahí, el más oscurito, es un gris. Ojalá sea un gris porque es lo que estoy buscando. Y este pichoncito lo voy a anillar ahora. Pero bueno, yo creo que sí, que puede ser gris. Y aquí está. Y tenemos el otro, que este creo que es, pues, un pio. Un pio o piovaca. Ya veremos, también es bastante oscurito. También es bastante oscurito. Si saliera un gris y un verdecito, pues, sería la leche. Estaría súper bien. Los vamos a anillar. Como siempre que los coges, se cagan en la mano. Pero bueno, este año, pues como os dije, solo he puesto cuatro canarias. Cuatro de esas, dos están funcionando. Las otras dos no funcionan por culpa de los machos. Hace tiempo que no me pasaba eso, pero... Tanto el macho verde como el amarillo que seleccioné para dejar, para criar. El macho verde está muy gordo. Lo reconozco que me he pasado, lo he descuidado un poco. Y el macho amarillo, ¿no? No sé por qué razón está fallando. No sé por qué razón está fallando. Y ya va con la tercera apuesta de huevos claros. Y os digo que, bueno, si soy sincero, algún huevo claro he tenido a veces, pero... Obviamente nunca he dado un par de anidadas seguidas. Y menos así del mismo macho. ¿Listo? Ahí tenéis la anilla. Este es el quinto que anillamos. Y, bueno, dos machitos y dos sombritas están funcionando muy bien. Voy a anillar el otro ahora. Y son los que me están dando algún pichón. Como ya puse y como ya sabéis, los otros que he sacado son cuatro moñas. Los días cuatro moñas han salido cuatro... De los cuatro, cuatro moñas. Han salido súper bien. Un tiro completo. He mojado un poquito de aceite. Siempre mojo un poco de aceite. Entran bien, pero en estos he esperado un poquito. He esperado un poco para que se hicieran algo grandecitos. Porque este año pedí del 3,2 las anillas, pero me las enviaron 2,9. Y, bueno, pues me la liaron. Entonces estoy esperando al máximo para que, bueno, de alguna manera pueda... Anillarlos con tranquilidad y la mamá, pues, que veo que este nido está súper limpio, pues no los tire. Esperemos que no. Estaremos controlándola y a ver qué tal va la historia. Bien. Yo pienso que irán adelante. Eso espero. Espero que no me dé ningún disgusto porque estos dos pajarillos... Estos dos pajarillos, pues, me gustaría descubrir al final qué es lo que obtengo de ellos. Ya sabéis que mi objetivo en este año, aparte de criar menos, porque seguramente el año que viene no críe nada. Pero, bueno, el objetivo era poder llegar a tener grises, canario gris de canto marinois, y el moña blanco de canto marinois también, junto con el moña amarillo de canto marinois. Entonces, pues, bueno, espero que este sí sea gris. Si es verde tampoco me disgustaría, pero obviamente me gustaría más que fuera gris. Y el otro igual. A ver si hay suerte. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!